Era curiosa, enamorada y encantada por la vida, era aquella mirada perdida en los pequeños detalles que encontramos en este regalo que llamamos día a día, era tan pura e inocente, que el brillo de sus ojos era lo que más alumbraba en este panorama, y quizás también en las almas de esta sociedad, sociedad que vive en el día a día, en la rutina, ya no tienen esperanzas o sueños por qué luchar, simplemente vivir, quizás una vida de obligaciones y responsabilidades las cuales no quisieran cumplir, deseando y soñando tener una vida aparte, la que sueñan en realidad, era tan extrovertida y loca que su simple sonrisa te podía dar a entender el carisma y energía que puedes ganar con simple verla, ganas de vivir que te puede transmitir con un simple gesto, gesto que antes no era tan común, porque debido a que era censurado día tras día, nos hacía pensar que si podíamos permitir este tipo de sonrisas, o gestos, o simples y llanas muestras de vida, podían cambiar el curso natural de lo que llamábamos nosotros normal, a lo cual estábamos muy equivocados, pero desde ese día que las sonrisas se volvieron legales y la belleza se volvió una obra de arte, desde ese día nos dimos de cuenta que la vida es un museo, la vida es un lugar en donde podemos contemplar todo tipo de artes, todo tipo de belleza, todo tipo de carismas y expresiones, que los poemas también permanecen caminando entre nosotros, y que muchas veces por pensar de que la vida es simplemente un lugar en donde tenemos que luchar y creer que todo tiene que llevar un transcurso y todos debemos ir al mismo lado, dejamos de lado eso, dejamos de admirar lo que en verdad valía la pena. Los poemas caminan entre nosotros y nos dejamos que muchas veces otras personas los admiraran más que nosotros mismos, que otras personas se deslumbraran con su belleza y pensaran que la persona que lo tenía o poseía aquel detalle o poseía aquel poema o aquella obra de arte no la valoraba, nos dimos de cuenta de que la vida era simplemente un curso natural, y hablo de ti mujer, la cual el día que decidiste ser libre y mostrar tu belleza le diste sentido a la vida y nos diste entender que la vida y el destino trae mejores cosas que ofrecer.